Las palabras de Cristiano Ronaldo directamente al aficionado que le rompió el móvil celular muy claro y muy directo, me gustaría que venga a Old Trafford Y así como lo oyes, así como lo escuchas Todos sabemos el episodio que ocurrió luego del partido o precisamente en momentos que finalizó el partido entre el Manchester United y el Everton Sí, partido donde los ánimos de los jugadores del Manchester United estaban totalmente caldeados y fuera de lugar, principalmente los ánimos del luso portugués Cristiano Ronaldo quien ha sido noticia desde ese entonces porque le rompió el móvil celular a uno de los aficionados que se encontraba precisamente ubicado fuera del túnel de vestuario ahí por donde entran los jugadores y en un descuido el luso portugués estiró la mano y terminó tumbándole el celular al aficionado Cristiano Ronaldo fue muy claro y públicamente de inmediato reconoció su error y envió un claro mensaje, no solo a sus fieles seguidores no solo a la afición del Manchester United sino más bien directamente a la víctima o a la persona al joven, al aficionado que de una u otra forma se debió de sentir muy mal en ese preciso momento cuando todo ocurrió Cristiano Ronaldo fue muy claro pidió disculpas públicas de hecho, invitó al aficionado a Lord Trafford quiere conocerlo, quiere demostrarle que solo fue un momento de calor un exabruto y que él reconoce que falló Cristiano Ronaldo fue muy claro de hecho, a través del mundo de las redes sociales de sus plataformas digitales Cristiano Ronaldo colgó el siguiente mensaje sí, y dice lo siguiente nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo ahora mismo sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos pacientes y dar ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito dígase el mundo del fútbol me gustaría disculparme por mi exabruto y si es posible me gustaría invitar a este seguidor a que venga a Lord Trafford a ver un partido como muestra de juego limpio y deportivo sí, tremendas palabras de Cristiano Ronaldo directamente al aficionado muchísimas gracias por ver este video hasta el final si estás en YouTube dale me gusta y suscríbete a nuestro canal y si estás en Facebook de igual forma de verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!